Una mañana, después de una pelea con su novio, Tatiana recibió un mensaje en el teléfono. Estoy ardido. ¿Por qué? Le preguntó Tatiana, convencida de que tenía que haber sido por error, que él le había escrito ardido con H. Me quedé esperándote en la acera de la séptima y me robaron el reloj. ¿Pero qué es esto, reloj IJ? ¿Séptima sin P y ardido de acera con H? Lo mejor es que terminemos. Podré parecerte pretencioso, pero no estoy de acuerdo. ¿Pretensioso con S? No me vuelvas a hablar nunca en la vida. Esta historia de amor no tuvo un feliz desenlace, pero las cosas habrían podido ser diferentes si Tatiana hubiera sabido que en el idioma español, a veces conviven dos formas distintas de escribir una misma palabra sin que ninguna de las dos formas pueda ser considerada incorrecta ni altere su significado. Al igual que la forma de hablar, la forma de escribir también va cambiando con el tiempo. Ardido y acera se pueden escribir con o sin H, séptima con o sin P, reloj con o sin J y pretencioso con S o con C. Raúl, perdóname, estaba equivocada.